Jennifer Aniston y Mila Kunis han sido galardonadas en los premios Guys' Choice. Los galardones han reconocido a Aniston y Kunis por su belleza. La audiencia masculina ha premiado a la estrella de Friends por una década de belleza y a la actriz de Cisne Negro como el santo grial de las guapas. Aniston aseguró que intentaría mantenerse atractivo por el que la han premiado, aunque añadió que para tener más de 40 años no lo estaba haciendo tan mal. Por su parte, Mila Kunis también recurrió al sentido del humor y afirmó que algún día se sentiría orgullosa de poder contarle a sus nietos que su abuela estaba buena. Y así funciona la fábrica de los sueños. Un último premio por su belleza a una actriz en decadencia y otro para una en plena efervescencia. Los viejos ídolos se van, los nuevos los reemplazan para seguir haciendo funcionar los engranajes del sistema. Aparte de Aniston y Kunis, otras dos jóvenes fueron también premiadas por su belleza, el ángel de Victoria's Secret, Rosie Huntington-Whitley y la actriz Sofía Vergara. El resto de galardones eran categorías masculinas que reconocieron a Mark Wahlberg como el tipo del año, Jim Carrey como el más gracioso o Keith Richards por destacado logro literario.